¡Una vez Corbuto! ¡Pero con chuleta! Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros dos porcan rendidos como una maldición, perdida la esperanza, perdida la ilusión, los problemas continúan sin hallar resolución. El pasado ha pasado, el futuro no se ve, el presente es un fracaso, la distancia no se ve. La mentira es la que manda, la que causa sensación, la verdad es aburrida, no tengo sabiduría. ¡No! ¡Pero con chuleta! ¡Ya estáis muertos, ya estáis muertos, ya estáis muertos! ¡Bueno!